¡Tremenda aplicación Galaxy Game! ¡NOOOOO! ¡Hola, mis amigos! Sean todos bienvenidos al episodio número 21 de Banjo-Tooie. Y el episodio más triste, a mi parecer. Porque, manitos, entramos a las industrias Grunty. Como les vengo diciendo desde el maldito inicio, que no sé si se los dije, pero si no se los dije, se los recuerdo. Este nivel lo aborrezco. En verdad. Es tedioso. Es difícil. Hasta a Misha no le gusta. No sé si escuchar el maullido. No lo creo. Misha, ¿tú también odias Grunty Industries? Y dijo que sí. Y no me importa si lo escuchar o no. No es mi pedo. No es mi culpa que ustedes no sepan apreciar los melódicos cantos de un gato. Ok. Estoy haciendo todo esto rápido, porque no quiero perder tiempo. Grunty Industries es demasiado grande. Es el mundo, yo creo, a mi consideración, el más grande. Y no quiero perder tiempo, manitos. No quiero perder tiempo. Desde ahorita les digo, Grunty Industries no se puede hacer si no abres la estación. Porque no hay entrada. No hay entrada. Y esta madre me tiene alto. Siempre me caigo. Y como pueden ver, las Industrias Grunty están cerradas, por lo cual no podemos entrar. Por lo cual tenemos que abrir la estación del tren, por lo cual tenemos que echarnos una maldita vueltota. Así que nos vemos en la estación del tren. Ok, ya estoy aquí. Así que por favor, dame un buen aventón, por favor. Y así llegamos a las Industrias Grunty, manitos. Como les digo, este nivel no me gusta. Es grande, tedioso y cansado. Así que lo siento si no me detengo a ver cada cosita. Lo siento si no llego a ver una referencia. Lo siento si no veo algo o si no consigo algo en su tiempo. Pero esto lo voy a hacer a mi ritmo. A como yo considero que es lo más rápido. Que probablemente no sea lo más rápido, yo lo sé. Esa es la segunda vez que me voy a pasar este juego al 100%. Así que denme chance hoy. Ay, bueno, empezando con esto. Vamos primero. Aquí, si se agarran de la orilla y nos vamos súper por acá. Así, súper, súper, súper. Encontramos la primer Honeycomb de Grunty Industries. Perfecto, ahí está, bien. Ok, ya tenemos ocho. Creo que ya podemos ir a canjear para un contenedor de miel. Ok, creo que por aquí no hay nada que hacer si mal no recuerdo. Así que... Ok, primer cuarto que más odio. ¿Recuerdan que les había dicho que tenía traumas de una alarma? Bueno, a esa alarma me refería. ¿Por qué estas cosas son tan molestosas, güey? Te siguen hasta que te vayas. ¿Y por qué te siguen? Porque hay una cámara que te ve. Y hasta que la alarma no se calle, no te dejan de seguir. O al menos... A que destruyan eso, pero quería usar los huevos granada. Que por cierto, aquí los vamos a spamear muchísimo. Así que cuiden sus huevos granada o tengan bien ubicado donde se pueden recuperar. Y estamos ahora sí en la planta número uno. Desde ahorita les aviso, para los que no sepan, este mundo se divide en cuatro plantas, el techo, y no recuerdo si había un sótano o un basurero, algo así recuerdo. Ok, primer cosa que voy a hacer. Abrir la entrada. Porque no manches, no pienso pasarme media hora sin tener la entrada abierta. Ahí está. Tenemos que separar estos vatos, porque sí, nos piden separar estos vatos, porque... ¿Ven esos switches de allí? Tenemos que presionar esos switches, pero con... Banjo, por favor. Tenemos que presionarlos con uno, uno y uno. Cada quien por separado. Como los juguetes de los niños, que te venden el juguete y baterías vienen por separado. Como, ¿qué pentejada es esa, güey? Para pinche merchandising, güey. Uy, sí. Le vendo a un morrito un carrito a control remoto, pero le vendo el control aparte. Y no nada más le vendo el control aparte, le vendo las baterías aparte. ¿En serio? ¿En serio? Eres un ser con tan poca alma, güey. Ok, estas son las botas trepadoras. Pero no tendrás que encontrar... Tendrás que encontrarme sin poder usarlo. Ok, ya, bueno. Segunda cosa que voy a hacer. Ir a ver a Jump Jars en todos los lugares donde está oculto. Empezando por este. Ok, botas trepadoras. Con estas botas no habrá más suelos duros. En vez de caer, te permitirán escalar los muros. Déjame explicarte cómo se hace. Las huellas de Kazooie son la base. Ah, ya está. Eso fue todo. Rompan filas. Bueno, muchas gracias, Jump Jars. Y ya por fin podemos usar las últimas botas del juego, que son las botas trepadoras. Que son estas. Que no las voy a utilizar ahorita. Vamos a ir a buscar al segundo Jump Jars antes de seguir moviendo cosas. Que allá hay otras notas que después las voy a conseguir. Después las voy a conseguir. Esta es la estación del tren. Déjenme me ubico. Ok, creo que más o menos estoy ubicado. Antes de volver a ver a Jump Jars voy a irme a esta habitación. Lo siento, señores, pero es el orden en el que quiero seguir. Allá hay otro pinche de esos huevos. ¿Dónde está la pinche cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Rápido, rápido, rápido. Bien, 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 bien. Métete, métete, métete. Y aquí tenemos a este wey que no me acuerdo cómo se llama. Loco, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, pues es que Grunti me echó de su mansión y me colocó aquí. Chicos, tendrían que ver... No, no tengo que ver una chingada. Contigo no me dan ganas de ver. No quiero saberlo. Bueno, alguien pensó que era divertido llenarme hasta arriba de papel. Necesito que se desatasque. Claro que no nos importa. Ok, pues simplemente lo que hay que hacer es esto. Y así conseguimos. ¿Sirvió de algo? No, tu movimiento. ¡Asco! Bueno, ¿y qué me das a cambio? Oh, yeah. Eso es lo que estaba atorado. No me digas nada. No, no, no. Gracias. Solo tomaré la página y me iré. Perfecto. Muchas gracias. Ok, no hay nada importante que hacer por el momento. Así que vámonos. Y a ver, ¿dónde? ¿Dónde estaba Jam Jars? A ver, creo recordar que podría hacer algo. Bueno, aparte de conseguir las notas. Porque sí, por aquí podemos conseguir las notas. Así que esta es la habilidad de las nuevas botas. Perfecto. Ok, ahora quítate esas botas porque no quiero presión. Y aquí conseguimos las notas musicales. Perfecto. Ok, creo que... Acceso denegado. La puerta no tiene potencia suficiente para abrir. Ok, no me interesa. Ok, creo que ya sé qué voy a hacer. Primero que nada necesito a Banjo. Como Banjo ya le gustó ser Uber, pues vamos a ocupar esa habilidad. Porque, manitos, en este nivel vamos a ocupar mucho, mucho, mucho estos güeyes por separado. Más que estando juntos. O al menos es así como yo lo recuerdo. Ok, ¿ven eso que está allá arriba? Eso de allá arriba, eso verde que está saltando. Bueno, eso verde de ahí es una batería. No sé si es Duracell, no me pregunten. La verdad es que nunca he preguntado por la marca. El caso es que las necesitamos porque en toda la fábrica no hay energía y necesitan pues una batería doble A, lógicamente, lo que toda fábrica necesita, ¿verdad? Yo no he ido a una fábrica de Kellogg's y que me digan ¡Uy, necesito una batería una A o triple A! No, no, no. Es doble A, señores. El que trabaje en fábrica y me digan ¡No, es cierto! Eso no nos lo ocupamos. Pinche mentiroso. ¿Qué le estás afectando a la mente a los niños hoy? Si necesitamos esta onda para activar algo aquí en la fábrica. Creo recordar que ocupamos una batería para cada piso. Así que aquí es donde ocupamos la primera. Ponemos la batería. Ahí está. Pila adicional conectada a la puerta. Acceso concedido. Ok. Pues me interesa. Vamos entonces. Ahí estamos bien. Súbete. Y aquí encontramos Sótano. Ok. Y aquí está Jam Jars. Bueno, ahí sí. Y solo necesitamos a Banjo. Mochila siesta. Cuando te sientas un poco cansado cede un sitio del que puedas echar mano con ZL y el stick derecho hacia la derecha para dejar la mochila y tras una siesta la energía recuperas Muy estúpida la rima, perdón. Pero bueno. Rompofilos. Adiós, Jam Jars. Ok. Ya tenemos dos de las habilidades de Jam Jars. Ok. De momento creo que no puedo hacer nada ahí. Así que no me voy a arriesgar. Y voy a unir estos dos güeyes. Sí. Sí, sí los voy a unir. Ok. Ya que están de vuelta juntos lo que quiero hacer es subir a la siguiente planta que creo que tengo que hacer esto. Lamento en serio que haya muchos cortes en el video pero es así como pienso avanzar en este nivel. Ok. Esto que se ve aquí pronto lo vamos a atender. Sí, ya mero. Ay, espero que sí sea pronto. Ok, vámonos entonces al piso dos. Ahí estamos y bienvenidos al piso número dos. Perfecto. Así de rápido, señores. Así de rápido. Perdón, pero así de rápido pienso irme todo en... ¡No! Sin perder tiempo, por favor. Ok, aquí hay un elevador. Eso es importante saberlo porque después nos vamos a tener que desplazar por los pisos. Pero bueno. El elevador está ahí. Y te escucho y yo sé dónde estás. Aquí merengues. Perfecto. Y luego iré con Wamba Wamba. Ok, tú eres maligno así que no me voy a acercar a ti. Ok, abrimos esta rejilla que me hace daño. ¿Por qué? Todo en este mundo me hace daño. Ok. Abrimos nueva cuenta esta reja sin hacernos daño esta vez. Y por aquí entramos a otra habitación que es como la cámara de gas o algo por el estilo. Y aquí está por última vez Jump Jars. Así que voy a aprovechar el Pedro. El pica piedra también. Y tremenda aplicación Galaxy. ¡No! ¡Coño! Ok, toma dos. Tremenda técnica Galaxy. Ahí está. Y aquí está Jump Jars. Digo, bien podría irme a darme toda la vuelta a buscar unas botas pero la neta no hace falta. Y tenemos salto elástico. Estoy seguro de que esto querrás. Increíblemente tu salto aumentarás. Mantén el ET y luego pulsa A. Flexiona las patas y a volar. Eso es todo más interesante. Eso fue todo. ¡Rompan filas! Ok, gracias Jump Jars y con eso Kazui puede hacer esto. Saltar súper alto. Perfecto. ¿Y para qué quiero eso? Pues van a haber lugares que son muy pasados de lanza de alto como por ejemplo aquí con un Jinjo. Ay, a ver, espérate no te vayas a caer. Y tenemos el Jinjo Rosa. Genial. Ok, no, no, no. Todavía no los quiero juntar. Ahorita mismo quiero a Banjo solo porque por acá si mal no recuerdo hay un Notas. Sí, pero por acá también Banjo. Bien, agárrate de la orilla. Por allá hay una batería que ocupamos. Así que voy a ir de una vez por esa batería porque no quiero perder tiempo con estas pinchas baterías Duracell que no son Duracell. No importa la marca. Que no me pregunten la marca porque ya les dije que no me la sé. ¡Banjo! Gracias. Ya les dije que no me pregunten por la marca de las baterías porque no me la sé. No sé qué marca es. ¿Cómo aparece el monstruo allá hoy? Bueno, ya da igual. No le voy a poner a buscar, lógica. Ok. Pero Banjo sube sin electrificarte. Bien. Y ahora lo que necesito es ir acá para poner la batería y que funcione el elevador. Así que ándale Banjo pon esa batería ahí. Pon esa cosa horrorosa ahí y ya verás. El adicional conectada a la puerta acceso concedido. Ok. Quiero entrar aquí ya. No me acuerdo. Ya me acordé. Creo que todavía no puedo hacer mucho ahí. Ok, a ver. Es que si mal no recuerdo aquí sí tengo que hacer algo pero creo que tiene que ver con Mumbo. Ah, bueno, bueno, bueno. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Esto es otro elevador pero que aparte está cerrado y que tenemos que ir piso por piso a abrir estas puertas. Así que, bueno, por lo menos desbloqueé eso. Así que vámonos de regreso. Ok. Por cierto, por si se están atreviendo a derrotar a estos güeyes, tengan cuidado porque sueltan esas nubecitas que te intoxican. Entonces, mejor no pierdan el tiempo. ¡Pesar! ¡Cállate! ¡Imbécil! Ahí están las botas que les decía hace un momento. ¡No! Te pases de lanza. Déjame en paz. No está sonando la alarma como para que tengas que venir por mí. No hace falta. No tengo quince... No... Quince años, güey. No tengo cinco años como para que tengas que ir por mí como si fuera un niño en la escuela. Ya regresó la cámara, ¿verdad? Que ni se te ocurra voltear. Uy, bien, 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 bien. Sí, como les digo, mientras esa cámara esté ahí, va a estar invocando e invocando a esas madres que no me acuerdo cómo se llaman, así que me vale madre. Sé que ya regresas con Humba, pero por aquí... Creo que estaba lo que quiero hacer. Por cierto, aviso. Ya tenemos todas las habilidades que nos podía dar Jump Jars en este nivel. Ok. Creo que quiero esto. Y déjenme refrescar la memoria para saber qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Ok, allá activo un... Ok, eso lleva al piso tres. Sí, no me importa tu tristeza. Lo siento, pequeñín, pero solo estoy haciendo esto por dinero. O más bien por Jiggies. Ok. Y esta compuerta sé que me va a ser muy útil después. De momento no voy a hacer nada con eso. Por allá hay huevos que recuerdo... Sí, ahí están, de hecho. Ahí se ven. Ahí están los huevitos. Creo que por allá abajo no hay nada. A ver, déjenme ver. Porque ya no confío en mí. Ok, hay una alarma, eso sí. Otra batería. Me importa la barca. No he visto otro lugar para colocar batería, así que luego volveré por ti. Porque está sonando la alarma y me está... ¡Cállese! Vamos a ver qué hay en el piso cuatro. A ver... ¿Puedo irme por aquí? Sí, sí me puedo ir por aquí. Perfecto. Ok, me puse a pensar... Dije piso cuatro, güey. No, el piso tres, güey. Perdón. Lo siento, pero quiero salir de aquí lo más rápido posible. Ok, planta número tres. Ahora que recuerdo... Creo que no he agarrado la nota de sol. Pero bueno. Ese globo no lo podemos conseguir todavía porque estaba muy canijo. Por aquí ocupaba... Sí, por cierto, allá está Mumbo que de hecho voy a activar el pad. Aunque antes que nada aquí hay otra de estas madres por lo cual hay otra cámara. ¿Dónde está la chingada cámara, güey? Creo que están en estas esquinas, ¿eh? Qué tupinche, man. Corre, 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 corre. Ya no hay cámara, por lo menos. Ya no hay cámara. Activo esto. Agarro el globo que creo que está aquí atrás. No está aquí atrás, ok. Ah, no, verdad, que está en las cajas, verdad. Y allá hay otra batería. Pero no he visto para colocar. No he visto para colocar. ¿Dónde? Pichos locos, güey. ¿Por qué activan la alarma si no estoy ahí? Ok, ¿cuánto tiempo llevo de video? 22 minutos. A ver, por aquí hay unas notas. Voy a conseguir eso. Yo creo que va a ser todo lo que voy a hacer en el episodio del día de hoy. Ay, les digo, este nivel es muy grande, maritos. Vean todo, o sea, aparentemente así, a plena vista, pareciera que no hay mucho por hacer. Pero créanme, es horrible. Ok, creo que la cosa es por aquí, pero no sé si llego con un... No, no llego. Pero por acá sí que llego. Acceso denegado. Solo puede acceder el personal... No sé qué cosa. Ok. Shit. Bueno, por ahí no puedo hacer, pensé que sí podía, pero no. A ver, es que de verdad no me quiero ir sin haber hecho este... Por lo menos un poco de progreso. Ni siquiera conseguí una giga en el episodio del día de hoy. Allá están las notas que busco. Ay, ¿cómo llego yo allá? ¿Llego de un salto? No, no, no. Espérate. Ay, sí llegué. Perfecto, qué buena. La verdad no sé cómo llegar aquí normalmente, pero me da igual. Prefiero llegar por aquí. Ok, con cuidado. Porque no quiero perder progreso. Bien. Y ahí está. Ok, manitos. Entonces, hasta aquí le voy a dejar el episodio del día de hoy. Por cierto, dato, antes de irme, aquí arriba hay un Jinjo, pero no es un Jinjo, es un Minjo. De hecho... Ahí está. Listo. Probadísimo. Salió volando. Ya, manitos. Hasta aquí le voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue, sígueme con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que hayan más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y, manitos, espero que para el próximo episodio empecemos a sacar las Jiggy's porque la verdad, la verdad quisiera tener progreso en este nivel. Así que voy a regresar al piso 1 y nos vemos allá, por lo menos para el próximo episodio. Por favor, compartan el contenido si es que les está gustando, manitos. Ya saben que esa es la mejor forma de apoyar el canal. Así que, manitos, una ayudadita. No creo que me... No creo que sea tan... tan difícil de hacer, ¿verdad, manitos? Ok. Bueno, abrimos una puerta antes de irnos. Perfecto. Ya no voy a empezar a moverme más porque si no hago progreso a lo loco y ya no lo puedo demostrar. Así que eso, chicos. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!